Es así, aquí voy a quedar yo después de que ella me dé su amor Ok, ¿qué vamos a hacer? Se supone que como Granny está actualizado Vamos a intentar pasárnoslo en 5 minutos Esto ya lo intenté hacer Y voy a explicar algo de una vez Fotito Y es que yo ya, yo hice un envío en el cual La idea era pasarlo en 5 minutos Obviamente no fui capaz Pero, estaba revisando el audio de ese... Ay, hermoso Estaba revisando el audio del envío Y no se escucha en algunas partes muy bien Entonces, decidí volver a grabarlo Y voy a subir algunas partes en las cuales sí aparece Lo que se vio o lo que hicimos en el envío Y algunas personas que escribieron y comentaron por ahí Hermoso, ya esto me sirve Ya aprendí pa' qué es esta vaina Entonces, son las 3 y 7 La idea es pasar esto en 5 minutos E irnos de aquí Porque ya sé cómo se juega esta vaina, amigos He aprendido Entonces... Ay, Dios mío, la loca, la loca Entonces voy a intentar pasármelo rapidito Ok, necesito el libro Rescatar a la Sugar ¿Dónde carajos está el libro? Armar a la preciosa para poder defenderme ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? No hay nada ¿Qué hay que buscar rapidito? Vamos, hermoso, fotito Librecito, hermoso Vamos a rescatar a nuestra Sugar Mamacita Bebecita Brrrr Se libre, te voy a liberar Se libre, hipoteósica Besito Ustedes tal vez dirán ¿Qué está haciendo? ¿Agarró el maniquí? ¿Lo votó? Está rabona, parce Está rabona Porque yo ya no la amo a ella Amo a la Sugar Podemos vivir algo especial Pero estabas loca, bruja El peluche sirve para invocar a la Slenderina O sea, yo ahora soy un invocador Esto es hermoso Por el osito, el osito Vamos, vamos a invocar Ay, señor, bendito la porquería Peluchito Vámonos para allí, Teddy Me gusta que cuando uno agarra el osito Miren, miren, miren El osito se llama Teddy Hermoso ¿Por qué se escucha eso? Te escucho como un tutum Osito cariñosito Osito poteósico Osito poderosísimo ¿Mañana también? No, mañana no puedo Mañana tengo que trabajar Porque soy pobre Odio ser pobre, lo odio Porque a esta hora es que se juegan estas cosas No a las 3 de la tarde A la 1 Y debajo de la cama Y a solas Encerrado Para que uno sienta que se le sube por detrás la Slenderina Ok Entonces Vamos a invocar A la Slenderina A la bebecita Vamos a ver Creo que es aquí Sí, se bota aquí, ¿no? Y ahora qué ¡Oli, Bobby! ¿Qué pasa, mamacita? Usted está bien rica Mamacita Te tengo un secreto Te amo Cosita rica poteósica ¿Cómo estás? ¿Qué pasa si me meto acá? Ay, se desapareció No te vayas, no seas loca No me dejes solito No, no es así Yo puedo Pero en un alcantarillado Encerrado con una araña mutante Esto es otro nivel Parte a la parte seria Vamos a robarla ¿Qué si juego Free? Claro que sí Pero el problema es que Free se juega en las tardes Para poder jugar cuando haya bastante gente Principal, si no estoy mal Hermoso Oh, qué chimba Una llave para abrir una caja fuerte Donde encontramos otra llave No puedo pegarle Resiste balazos Es antibalas ¿Ustedes saben qué es eso? Eso es trampa Ay, ¿qué es este lugar? Sí, miren esto Candadito Creo que aquí va el palito Y esto es para la llavecita Hermoso Y esto que por aquí ¿Para dónde me voy? ¿Qué es esto? Esto es hermoso ¿Qué puede haber aquí? Uno y dos Hermoso ¿Qué es esto? ¡Huefuta! No tengo palabras No tengo palabras Solo voy a llevar el palo Que está aquí arribita Carajo El palito Esa bicha también la necesito ¿No? Esa, esa, esa Esa llave Esa vaina Lo puse a todo raro ¿Sabe qué sería bacano? Que actualizaran y pusieran Para el YouTube O sea, los vecinos lo están Mis vecinos a veces se quejan De que yo hago mucha huya Y yo, entiéndanme Quiero ser famoso Famoso Chacuzoncito Vámonos rapidito No me acuerdo dónde fue Que vi esa vaina Pero vámonos Vamos rapidito Para poder terminar esto Porque esto se suponía Que tenía que durar Cinco minutos Y ya llegó Creo que media hora Hermoso Dios mío ¿Por qué me pasan Estas vainas a mí? Uy, ella no puede entrar aquí Esto es hermoso Ahora, ¿qué hago con esto? Listo A donde encontré la llave La caja fuerte Excelente Voy para allá De una ¿Cómo salgo de aquí? Me perdí ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Mire, parce Voy a abrir Pero si muero Espera por su culpa Y caerán su conciencia El hueco al frente ¿Cuál hueco? ¿Esto? Uno explota Y el otro no Voy a confiar en ustedes Días Hermoso La llavecita de arriba Para la araña mutante Gracias Besos para ustedes Vámonos Son las 3 de la mañana Parce No mía que son las 3 de la mañana Inicie a jugar a la 1 Vamos rapidito Esto es para la araña Vamos a hacer algo Vamos a darle de comer A la araña Fantástica de arriba Vamos a darle de comer A la araña Fantástica Y veo que hay En la caja grande Y listo Dejamos así por hoy Ya después En otro En otro vivo Lo gano Hay que trabajar ¿Por qué? Porque somos pobres Aquí Aquí Eso Excelente ¿Dónde está la carne? La carne está acá La carne está acá Gracias Granny Vamos a darle de comer Porque las arañas Son finas Se comen un bistec Sí, a bueno Por aquí Por acá Por acá Preciosa Aliméntate Nútrete Nutre ese cuerpo precioso ¡Oh sí! Esto es hermoso Pensaba que aquí iba a acabar Pero con esto termino hermanos ¡Huefuta! Sí, salaraña come mejor que yo Y otro comercial ¡Huefuta! Preciosa Divina hermosa Yo sé que en el fondo Tú me amas Exacto, parce Sin plata no hay policía Ay, mi problema ahora Es la araña mutante Carajo Vamos rapidito Porque se me está acabando Las horas para vivir Perdonen si no los leo Pero es que crean... ¡Ay Dios! ¡A la araña, 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 araña! Créanme que estoy Muy concentrado Para poder intentar Pasar esta vaina Hermoso Por fin Es hora De lograr Pasar esta vaina Hermoso ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? ¡Holi! ¿Gané? No mames, güey Babosa Te vencí You are the Tú no eres nada Contra mí Pero a ti Tengo que volver A mandarte a vivir Lo logramos Amigos ¡Sí! Estoy ¡Feliz!